Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otro día más a Retro Dolls. Bueno chicas, otra vez aquí con mi cuñada y esta vez va a ser algo más sencillo porque ya como que mucho castigo le da a mi cuñada, ya mucha masacre, mucho castigo por aquí y por allá que ya luego lo van a ver creo en su video de mi cuñada. Y bueno, la verdad que sí fue un caos el otro video porque me dejó nada de tratamiento me hizo en el cabello, sería con decirte, pero de verdad que terminamos asquerosas. Pero me obligaron a limpiar. Sí, pues como lo dije en el video, ahora como ensucia que hay que limpiar. Pero bueno chicas, esta vez les traigo algo más sencillo, algo que pues es trabalenguas. No sé si a ustedes les encanta las trabalenguas, pero yo no soy amante de las trabalenguas, pero es algo que como que un reto para decirlo bien, ¿no? Porque ustedes saben que son palabras muy repetitivas. Y como que nosotros hablamos bien siempre en los videos y nunca nos trabamos, con que esto lo vamos a hacer muy fácil. Sí, así que esta vez queríamos hacer trabalenguas y pues decíamos, no, pero que sea trabalenguas, ¿quién dice mejor las trabalenguas? Pero no va a haber castigo esta vez, esta vez vamos a estar más tranquilitas, ya estén, más pasivas por favor. Ya se vienen pronto los guantes para el boxeo la semana que viene. O sea, ya la próxima semana pues ya vamos a ver que si hacemos algo diferente o tal vez cambiamos un poquito de ambiente, porque el día de hoy me han quedado su local, mi cuñada. Mi pedacito, está invadiendo mi país. Es que no, es que hoy día no, es que hoy día no hemos podido porque están todas en la casa, en mi casa. Entonces íbamos a tener que parcharle la boca todito para poder grabar. Mira que es mi territorio, pierdes, ¿ah? Y bueno chicas, así que vamos a empezar. Vamos a comenzar. Les cuento que las trabalenguas nosotras no, yo por ejemplo yo no sé cómo son las trabalenguas ni nada, estamos solamente, hemos buscado algunas y pues cada una las va a decir, pero yo ninguna me las he grabado por si acaso porque yo no soy, yo no soy este fanática de las trabalenguas. Porque ya como saben me ando trabando cada rato. Pero bueno, vamos a ver. Estoy escogiendo unas que son incluso para niños, dice. Pero vamos a ver, ya. Vamos a ver, vamos a... Comienzo yo, pero no sé, me dan nervios cuando es de equivocarme. Dice aquí. El perrito de Rita me irrita. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Es que no, es que yo no puedo, Dios. No, es que es cortito, es cortito, es facilito. A ver tú, ¿cuál es el perrito? El vino vino, pero el vino no vino vino, el vino vino vinagre. Ah, no sé, no sé, ganó mi cuñada. A ver, vamos a elegir esta. A ver, dice pata, peta, pita y pota. Cuatro patas con dos patas, cada pata. Ah. Uno a uno. Pero esto como que me confundí y no le entendí nada. No le entendí ni el pío. Y a ver tú, ¿cuál? Mejor no digas lo que estoy pensando. Yo me dije, ahorita se equivocan. No, no, no me acaban de equivocar. A ver, a ver esta, a ver. Pepo, el pirata, Pepo, el pirata baila en una pata, pues viento empopa, se saca su ropa. Se seca. Se seca. Dije. Ya, cuando no se cuándo vamos. No, se sueló el Pepo. No se sueló. A ver. No le dicen cuánto íbamos, ya no sé. Bueno. Ya, ustedes cuáles, chicas. Dice, una tortuga tortura a otra tortuga fuerte, fuerte. Ah, ya, ya. Ya perdiste. No, ya perdó. Ya, no importa. A ver esta del burro. Un burro comía perros y el perro se lo robó al burro, lanzó un berrús, ¿no? Y el perro barro, barro cayó. ¿No entendí? ¿Esto de lengua? No le entendí nada. ¿Esto de lengua? ¿Esto de lengua? No le entendí nada. ¿Esto es la historia del burro? Bueno, no sé. Yo pienso que... Trabalenguas más largos. Sí, ya, mejor. Vamos a buscar otras lenguas más larguitos. Bueno, chicas. Ahora hemos elegido trabalenguas largos. Y después viene el más fuerte. Bueno. Dice acá. La bruja piruja prepara un brebaje con cera de abeja, dos dientes de ajo, 40 lentejas y un pelo de oveja. ¿Me salió? Ah, sí. Yo tengo una gallina pinta piririnca, piririnca, rubia y piririnca blanca. Esa gallina tiene unos pallitos. ¿Pallitos? Pollitos. De ahí, chicas, ustedes nos van a contar cuál es su trabalengua favorita. Lo van a contar. No sé dónde salió. No. Ya, no importa, acá dice. Ah, Dios, estas trabalenguas. Dice, una vieja tecla. Una vieja tecla. ¿Qué dice acá? ¿Dónde? ¿Mecla? Raecla. ¿Ecla? Rae... No, mira, qué raro. ¿Qué es esto? Raecla. ¿Raecla? Sí. Una vieja tecla raeca. Ya perdiste esa. Es que está súper rara. Dice, mecla. Mecla. Ah, mecla. Ah, que la letra está media complicada. Es que el modelo de esa... Mejor otro, coge otro. A su madre, no. Ya, ya, ya. Dice, Pepe pela patatas para una tortilla y para la ensalada, Pepe pela que pela, pela que pela y se empapa. Sí. Toda empapada la Pepe. ¿Pepapi? Ay, no. Qué loco. A ver. Estas trabalenguas raras, ¿ah? Quiero y no quiero querer. A quien no queriendo quiero. He querido sin querer y estoy sin querer queriendo. Sin porque te quiero quieres, que te quiero mucho más, te quiero más, que me quieres, que más quieres, que más. ¡Ah! La hice. Ay, no. Qué trabalenguas tan locas, ¿ah? Ya, dice, trabalenguas se han hecho para tres, ¿cómo? Destrabar la lengua. Sin trabas, ni lengua, ni mengua alguna. No importa, chica. Me he equivocado. Es que está súper raro. No, es que está, mira. A ver. Qué fea. Sí. No, esa es otra vez no está fea. ¿Qué es esto? Intenta decir esto. A ver. El arzobispo de Constantinopla se quiere arzobispo descontita libres. No puedo. Las palabras son así. ¿Has visto las palabras? No, ustedes tienen que ver, ustedes tienen que ver esa letra. No, esas palabras están súper largas. Bueno, vamos con la otra, mire. Dice, cuando cuentes cuento, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas, cuántos cuentos cuentas. Nunca sabrás, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Fue fácil esa. Pero ganaste. Esta la ley despacito. Y explicando, explicando como tutorial. A ver. María Clara Clara. Me equivoqué. Ay no, esos trabalengos me dan cosas, ya. No, ahora, miren, ahora vamos a elegir uno que es en inglés. No. Dime que es en inglés que a la justa, a la justa sabemos, a la justa sabemos decir, vale, te quiero. Ay, Sharo. A la justa puedo pronunciar las marcas de los labiales. Cosmetics. Dice acá. Había una madre godable, pericotable y tantarantable que tenía un hijo godijo, sí, godijo, pericotijo y tantarantijo. Un día la madre godable, pericotable y tantarantable le dijo a su hijo godijo, pericotable y tantarantijo, hijo godijo, pericotable. ¡No puede! Pericotijo y naragatijo, tráeme la liebre, godiebre, pericotiebre y tantarantiebre, del monte godonte, pericotonte y tantarantonte. No, te has perdido, ¿qué hiciste? Te vio en loco, bueno, ya, perdí, pues. A ver, tres tigres con trigo, tanto trigo tragan que los tres tigres, dragones con trigo, se atragantaban. No, no, ya, ya, dice, mira. En el campo hay una cabra ética perlética, pelapem, verética, pelua. Pelua, pelapel, pelapelambroa, tiene los hijitos éticos perléticos, pe, pelapelame, no. ¡Ya! Dios, no se puede. Compadre, compre un coco, compadre, el coco no compro porque como poco poco como... Yo estaba un punto de acabarlo. No, no, es que yo no soy fanática de esto, no soy. No sé por qué empecé a hacer reto de ella. No, es que era más sencillo, porque el otro ya mucho castigo, mucho masacre todos estos días. Dice, los cojines de la reina, los cajones del sultán, ¿qué cojines? ¿qué cajones? ¿en qué cajonera van? Ahhhh. Yo pensaba que quería decir ya, parece que iba a decir eso. A ver, a ver, a ver, voy a buscarlo. Ya me duele la cabeza, traba el lenguaje. A ver, no me mires, que miran, que nos miramos, y verán tus ojos, que nos amamos. No miremos, que cuando nos miren, nos miraremos. Sencillita, ¿no? Palmitas. Bravo. A ver. Dice, el cielo está encapotado, ¿quién lo desenca... desencapotará? Dice, el desencapotador, que lo desencapote. Buen desencapote. No, no es... No, no es... Ella es siempre tramposa, porque ella lo está leyendo así, bien... No puedo, a la final no lo terminé, no lo terminé. Es que no, es que está muy complicado, chica, para mi cerebro no entro. No, no entro, no entro. Muy, muy, mucho, mucho. Pepe pela patatas para una tortilla, y para la ensalada pepa pela, que pela, pela, que pela, y se empepa. Lo hice. Ya, ¿esto lo has dicho? ¿Yo tenía una gata ética pelética? No. Ya dice, yo tenía una gata ética pelética, pelaba, peluda, con rabo, lanudo, que tenía tres gatos éticos, políticos, pelados, peludos, con rabo, lanudo. Si la gata no fuese ética, pelética, peluda, con rabo, lanudo. Los gatitos no fuesen éticos, peléticos, pelados, peludos, con rabo, lanudo. ¿Qué es eso, ah? Díganme ustedes. ¿Esa es la lengua? Algunos peludos, algunos pelados. Seguro son pelados ahí. A ver esta, a ver. Esta es la más clásica. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, y en la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito. Ah. Esta es la de la infancia, ¿no? Sí. A ver, están viejas, estamos, Dios mío. No diganle edad, por favor. Dice. Primero hay que respirar. Dice, María Chuchena. Ah, yo sé eso, yo sé eso. Yo no sé. Yo sé esa. Dice, María Chuchena su techo techaba a un... Y un techador le pregunta, ¿qué techas María Chuchena? O techas tu choza o techas la ajena. No techo mi choza ni techo la ajena, yo techo el techo de María Chuchena. Yo nunca me supe esta, ¿ya? Yo solamente me sabía... No, yo no sabía otra. Yo solamente me sabía del tigre, nada más. No, pero no era Chuchena. Entonces, ¿qué? Era Chuchena. María Chuchena techosa. Ah, sí. Un techador que por ahí pasaba le dijo, María Chuchena, ¿techas tu choza o techa la ajena? No techo mi choza ni techo la ajena, techo la choza de María Chuchena. Y a ver. Y acá, y acá... Era Chuchena. Mira, me dice Chuchena. Chuchena. Yo no sé qué es Chuchena. Es Chuchena. Ay, Dios, sin querer me salió. No. Yo no sé, Chuchena. Disculpa, por favor. No, no me di cuenta. Las peruanas no van a entender. Sí. Paco. Paco, peco, chico rico, insultaba como un loco a su tío Federico y le dijo, Paco, poco a poco, Paco, peco, poco pico. Me veo que extraño. Y ya. Ya. A ver, no sé, está acá. Ah, ya creo que ya le habíamos puesto, ¿no? Te voy a hacer un carro. Pacito, perrón. Pacito, perrón. Dice. Cuca y Nicolás. Dice acá. Dice Cuca, 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 Cuca. De nuevo. ¿Dónde va? Esa no. No. Voy buscando a Nico. Nico. A mi amigo Nicolás. Cuca, 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 Cuca y en mi casa no entrarás. Porque pasamos mucho tiempo entre sucia y suciedad. Sí, pues. Las bucaras son cochinas, pues. ¿Qué va a entrar? La cucarata. Ya. Ah, ya encontré otras. Pues estas son las de niños. Otra más larga, pues. Espera. Ya ves. Me toca a mí, ¿no? A ver. A ver. Rasputín era un ratón que rascaba en una risca con un tosco. Rasca, risca, rascador, rasca, que rasca. Acabo con el risco, rasca, risca, rasca. Un ratón. Como. ¿Qué es eso? A ver. A ver, señor Coco. Dice acá. Dice, come Coco. El que como, Coco come. Coco come, compra. Como yo, como poco Coco. Poco Coco, compro cuando como. Ah. A ver, no como un Coco. Dice, cuenta un cuento, cuenta dos de Caprucita y el luego feroz. Cuenta tres, cuenta cuatro de las botas que tiene un gato, cuenta cinco, cuenta seis sobre los trajes de un rey, cuenta siete, cuenta ocho de la nariz de un pinocho, cuenta nueve, cuenta diez y cuentan otra vez. Por eso es una canción que escucho ahora ya. No sé si es un trabajo de lenguaje. Dice, ay. Dice, las copas. Yo compré pocas copas, pocas copas yo compré. Y como compré pocas copas, pocas copas yo pagué. Inteligente, señor. Muy inteligente. El perro, perra, encontra perra, pero perra, perra, peras, no come. El cam... ¿Qué es eso? Cada rato perra. No sé. Perra. Dice, maripopings. Dice, ay Dios, ¿qué es esto? Muchas, muchas palabras para mí. Dice, supercalifragilístico, espialidos. No, chicas, esto no puedo. Aunque el oír decirle suena enredoso, si con claridad lo dices, suena talentoso. Supercalifragilístico, espialidos. No entendí nada, señor. Este que buscó es muy largo. Bueno, chicas, como no hemos encontrado más trabalenguas, vamos a hacer unas trabalenguas en portugués. A ver qué tal nos va. En tu brazo, en tu brazo. Y bueno, este... No sé, chicas. No sé cuál voy a decir. Este es chiquitito nomás, pero... Dice. Dice acá. O pelo do peito. Do pe... ¿Qué? Do pe, ¿eh? Do pedro e preto. ¿Entendieron, chicas? Sí. Pues bien claro, bien claro. A ver. Un voje bravo e una baja. E un voje veja. E un voje baja. La baja. Baja. Me equivocé en el último. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no sé qué ni cuál decir. Mira, acá hay de Pablito y de Clavunclavito en portugués. ¿También? Sí. Acá, a ver. Dice. A pia perto do pinto. O pinto perto da pia. Tanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. ¿Qué es eso? Sí, unas malas palabras ahí. Creo que era unas trabalenguas para mayores. Hay unas malas palabras en portugués, en portugués lo que significa en Brasil. A ver, si más, si más, este, un inocente. No te digo esas trabalenguas. Ay, Dios mío. A ver. Inocentemente he dicho cosas feas. Ay, Dios. Pablito clavunclavito en una tabla. G. Ojalito. Y... No, pero está combinado esto con portugués. Y el papá muy enojado. No sabe, no sabe. Ay, ¿verdad? Acá salen mezcladas, chicas. Sí, mezcladas. Nomás no voy a poner en inglés. Sí. Yo lo voy a decir como yo quiero, pues. Porque el que... Porque el que pueda. El que tiene plata habla como Lealaga. Bueno, ese es un dicho que a veces dicen así los peruanos. Pero ya, bueno. No, no es que tengan plata. No, chicas. Dice. O ratón. Roeo a ropa do rey. Da Rusia que a raiña con raiva resolveu remendar. No entendí ni papa ni camote este trabalengua. Voy a decir el mismo ya. No hay mucho. A ver, está aquí. Es difícil para mí. Mira, para eso estará con letras al revés. Ay, no, yo no puedo. Pon un espejo a verlo para que lo puedas traducir. Dice. ¿Estás segura que es portugués eso? No sé. No sé. Que se me ha olvidado una letra ahí. Te empoteí. Pedro Pérez Pereira. Pobre pintor portugués. Pinta pasajes. Pocas pesetas. Para poder ganar por país. Yo iba a leer en portugués y está en español. No hay más trabalengua. Se acabaron por aquí. Ya nos hemos leído todas. Ahí después estamos. A ver. Bueno, acá dice, miren, encontré uno. Dice. Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se le rompió. Y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Se me salió. Bueno, chicas. Como ya nos hemos encontrado, ya se nos va a acabar el video. Así que, señores, por favor, pongan más videos en internet. Más trabalenguas en internet. Bueno, dice acá. Pancha plancha con ocho planchas. Un pulpo seguro es. ¿Con cuántas planchas plancha pancha? Y ibas a decir, trabalengua. Ahora decía, trabalengua, sí, trabalengua. La vieja pisa la pala, la pala pisa la vieja, la vieja pisa la pala, la pala vieja, la pisa la vieja pisa la pala, la vieja, la vieja pisa la pala, la vieja, la vieja, la vieja, la vieja, la vieja, la vieja, la vieja. ¿Yan qué? No, es que no. Es que esto está, pero... A ver, too much. Camarón, caramelo. Camarón, no. Camarón, caramelo. Caramelo, camarón. Camarón, caramelo. Camaramelo, camarón. A ver, tú, a ver, ahorita sin leer. ¿Cómo era? Camarón, caramelo. Camarón, caramelo, caramelo. Camarón, caramelo, caramelo. Camarón, caramelo. A ver, pero rapidito. ¿Cómo se empezaba? Es que me confundo. Camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón. Caramelo, caramelo, camarón. Pero es que me da miedo decirlo rápido, ¿ok? Y no, ahí me voy a trabar. Si así no me trabo. Cuando hablo. Este, este, este. Acá ha roto un ratito. Ya no hay nada. Ya no hay nada, chicas. Y bueno, así ha acabado. Color incolorado. Este video se ha acabado. Y bueno, chicas, la verdad que yo no soy fanática de las trabalenguas. Pero sí, quise hacer algo sencillo esta vez. Porque, pues, no tengo tanto esfuerzo. Bueno, soy tan corto. Bueno. Estoy agraviada. Estoy lastimada, chicas. Pero ya, bueno. Igual, este. De todas maneras, aunque sea hecho mi esfuerzo para hacer el video ahora. Aunque estamos a pocas horas de subir el video. Porque yo no estoy grabando. Sí, ahorita falta un... Espera, sí. ¿Cuánto falta? Son las 10 y 50. Y el video se sube a las 12. Tiene que editar rápido. Bueno, ya. De aquí, bueno, yo tengo que ir corriendo a editar rapidísimo. Pero bueno, pues, ha sido un gusto hacer este video para ustedes. Y bueno, no se olviden también de chequear el canal de mi cuñada. Este. Y bueno, el de mi cuñada es más extremo. Eso les cuento. Aquí nomás de frente digo. Es extremo. Pero la cambio así más suavecito hoy día. Así más relajado. Pero bueno, este. Díganos, por favor, qué video quisieran que hagamos. Ya nos han estado diciendo algunos videos. Este, incluso nos dijeron el... ¿Cómo se llama? El reto de... Del rap. No sé cómo es el reto del rap. Hay que rapear. Ah. Ah, decimos rapeando. Ah, entonces está bien, chicas. Bueno, si nos habían estado pidiendo bastantes retos. Déjanos abajo, este, las listas. Qué cosas quieren. Y este, bueno. Nosotros vamos a tratar de cumplirlas. También quisiéramos a veces cambiar de ambiente. O sea, hacerlo como trabaja al aire libre. Tal vez sería chévere. Hacer algo diferente. Pero no sé. Cuando nos compramos micrófono. Ah, claro. Vamos a comprar micrófono. Bueno, yo tengo el micrófono. Pero no sé cómo usarlo. Porque una vez lo puse y... Y solamente se escucha en la izquierda. No sé cómo es la cosa. No sé cómo es la cosa de... Pero cuál es que compró los micrófonos. No, yo tampoco. No entiendo, no entiendo. No, muéstrenme los micrófonos. No me tocó. Nos van a reír, chicas. Y bueno, pues chicas. Hace un gusto hacer este video. Y bueno, discúlpenme que no haya sido tan largo. O haya sido una cosa tan extrema. Así que, bueno. Ha sido un gusto. Así que, bueno. Nos vemos de aquí hasta la próxima. Y no se olviden de la otra semana. También estamos aquí con ustedes. Aunque haya trenos, tornados, inundación. Todo lo que haya, chicas. De aquí vamos a estar siempre para cumplir con ustedes. Así que, bueno. Aquí nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Bye. Bye, bye.